El presidente Iván Duque vendrá a Barranquilla la próxima semana a entregar las llaves oficiales a Caribe Sol y Caribe Mar, operadores que reemplazarán a Electricaribe y asumirán la comercialización y distribución del servicio de energía en la región. Cumplimos también en este gobierno y de la mano del Congreso de la República en acabar con el ciclo de bajas inversiones en infraestructura eléctrica, que ha sido una de las razones principales para el deterioro del servicio en esta región del país. El ministro recordó que el Gobierno Nacional ha invertido más de 5 billones de pesos en el Plan 5 Caribe en diferentes obras eléctricas regionales. Pasamos de 9 a 21 obras y tenemos otras 16 en ejecución. En estos dos años de gobierno se han invertido cerca de 3 billones de pesos de ese Plan 5 Caribe en nuevas subestaciones, en cierre de circuitos, en fortalecer las redes de transmisión, tanto nacional como regional y las redes de distribución. El año pasado, destacó el ministro de Energía, un documento COMPES aprobó inversiones en infraestructura eléctrica por 860 mil millones de pesos.